Amigos de las redes sociales y toda la Pandilla que nos siguen plataformas Cerramos este inicio de semana Platicando con nuevos amigos que es lo más interesante Y lo más chido del día de hoy Porque ya hemos compartido Con buenos amigos y ahora hay que hacer nuevos Y ya saben que nuestra recomendación Es que terminando esta charla Corran a plataformas, disfruten de la música Del artista invitado a continuación, la descarguen Pero lo más importante es compartirla No se queden con la música porque así hacemos Que lleguen más Lo que está bastante chido de nuestro siguiente artista es que los dos Le vamos a los Yankees y ya desde ahí ya me cayó bien Pero a distancia saludamos al don Claudio Trejo Que nos toma videollamada Un abrazo desde Cholula, desde Puebla Gracias por conectarte con nosotros ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, muchas gracias aquí por el espacio Ya listos Es tu casa Claudio y gracias por conectarte Oye hermano, a ver, a mí me gusta Como iniciar siempre las charlas Con lo clásico pero no tan clásico Es decir, cómo empieza la escena musical de Claudio Pero no en esa parte Sino más atrás Es decir, qué sonaba en casa de papá y mamá Qué sonaba en casa de la familia Porque al final siempre lo he dicho Nuestra educación musical siempre viene desde casa No es lo primero que mamamos Y desde ahí incluso tenemos referencias musicales Tenemos nuestras primeras referencias Qué sonaba en ese tiempo ¿Y dónde llega el pulso de inflexión de Claudio? Donde algún hermano, algún amigo, algún primo Te dio un concierto, te pasó un CD O un vinil, no sé, como había sido el caso Y dijiste, esto es lo que quiero hacer en mi vida Son dos en una, por así decirlo ¿Cómo empezamos? Sí, me encanta esa pregunta Porque siempre yo llego a esa parte de mi vida Para explicar lo que está pasando hoy Entonces, yo crecí escuchando rock en inglés Por algunos miembros de mi familia Mis tíos, mis abuelos Y eso me formó Yo, o sea, siempre empecé a escuchar música Sin todavía saber que quería ser músico A los nueve años Ocho años conocí a uno de mis mejores amigos de la infancia Que él era una bestia musical Tocaba todos los instrumentos Era de estos niños prodigios Que tenían la facilidad para la música Y en su casa tenía todos los juguetes que te imagines Baterías, guitarras, bajos, de todo Entonces, nuestros planes los viernes Bueno, él me enseñó a tocar batería a mí Y nuestros planes eran ir a su casa Pedir pizzas Y llamear y sacar canciones de artistas que nos gustaban No sé, Metallica, Green Day, Iron Maiden Ajá Creo que todos los que hacemos música Empezamos con esas bandas Y nada, así fue como empecé yo a meterme a este mundo Me regalaron mis papás mi primera batería Yo creo que pensaron que iba a durar poco el chiste Y nada, pues aquí seguimos Y nada, me empecé a meter al mundo de la producción Empecé a escribir Aprendí a tocar guitarra, piano Y después me fui a estudiar música a Berkeley Estuve en Boston cuatro años Y bueno, ya Es lo que hago todos los días Tengo un estudio, trabajo como productor Y aparte tengo mi proyecto solista Que empecé en pandemia Soy proyecto de pandemia Entonces todo ha sido un camino Que se ha acomodado solo Y que yo solamente he ido como que Encontrando las piezas del rompecabezas Para irlo armando hasta hoy Que al final del día este camino se basa en eso En haber pasado como por varias etapas De la industria musical de alguna manera Para concretar de alguna manera el sueño Porque al final del día también Estas bases que te da el poder producir El poder ser músico de sesión El compartir con otros artistas También te influye y te lleva de esa mano A veces los tiempos no son los mejores Porque esto a lo mejor puede haber salido Lo tendrías planeado hace 10 años Pero el camino hace que el trabajo De alguna manera te lleve Sin alejarte de alguna manera de la música Y eso creo que es el resultado de hoy en día A pesar de haberlo lanzado en pandemia Totalmente O sea, yo me quejo mucho De que fue en pandemia Porque no podía tocar Y porque no podía ver a gente Y lo que sea Pero creo que fue una de las mejores herramientas Para este proyecto Porque tuve todo el tiempo Para dedicarle solo a mi proyecto A perfeccionarlo A encontrar el sonido que quiero Que hasta hoy puedo decir Que lo encontré Dos años, tres años después Y Entonces sí La pandemia fue una carta fuerte En mi desarrollo como artista Es que al final Acabas de decir algo bien importante No había trabajo Suena muy feo, sí Pero no estabas como tan comprometido Con otros proyectos Como para no haberte enfocado En todo esto Quisiera pensar que incluso Lo que ya estamos escuchando De alguna manera Como Nuevos Sencillos Fue parte de todo este proceso De canciones que ya tenías Y que fuiste armando Durante pandemia Si no es que incluso más atrás Pero que pandemia Te dio la oportunidad de poder grabar Exactamente Yo en pandemia grabé dos EPs Que ya saqué Sí Y muchas de las canciones De este nuevo disco En el que estoy trabajando Lo que dices Las escribí Incluso antes de la pandemia Y la música es muy mágica Y las canciones te escogen Y saben cuándo tienen que Que salir al mundo Y por eso están saliendo ahora Porque las volví a encontrar En ese cajón de las canciones En la libreta Entonces Exactamente Oye Clau Por ejemplo El ser músico Y el hacerte productor De alguna manera También ¿Cómo ha sido Llevarlo a tu proyecto? En ese sentido ¿A qué me refiero? Tienes la influencia De amigos Que de alguna manera También definen De alguna manera Tu sonido La estética Que quisieras Para darle a tu proyecto Y en la parte de producción A veces Son un cuanto Tanto celosos Los mismos músicos Yo no me produzco Mejor que luego Alguien más Y así tengo Dos orejas más Dos oídos más Que me ayudan también A corregir ciertas cosas ¿Ha pasado ese proceso Contigo En estas dos vertientes O realmente Ha sido todo De alguna manera También Con lo que tú Has podido trabajar Y con lo que tú Quieres hacer? No Al principio Cuando Cuando empecé Con mi proyecto Todavía no sabía Qué sonido quería No tenía muy claro Qué es lo que quería Del proyecto De Claudio Trejo Yo no tenía Ni siquiera La intención De sacar un proyecto Fue una locura De pandemia Entonces ahí sí Me deslindé Completamente De la producción Yo fui el artista Y mis productores Que son dos Amigos muy cercanos Se aventaron Toda la talacha Y me ayudaron A encontrar un sonido Que hoy a mí Me gusta Y me representa Pero para el disco Que estoy haciendo Ahora Que es un disco Mucho más orgánico Y mucho más Clásico Vamos a decir Como que instrumentos reales No tanta producción Nueva Sino Guitarras Baterías Bajos Pianos Y voz Me involucré Me involucré Mucho más En el proceso De producción Porque Me dediqué Mucho Antes de entrar Al estudio En definir Cómo quería Que sonara Cada canción También lo estoy Haciendo con dos De mis mejores amigos Que aparte Son mis socios Con los que tengo El estudio Que te platicaba Entonces Sí Este disco Hubo mucho más Me involucré Mucho más En el proceso De producción Y fue mucho más divertido Por Pues sí Cuando ya sale La canción Es como Yo te hice Eres mi bebé Te vi nacer Te vi crecer Y ahora ya te vi En la parte universitaria Oye En este proceso Por ejemplo Digo Ya lo decías Hay dos empresas Que salen en pandemia Pero algo me llama Mucho la atención En estos tres sencillos Entre la espada Y la pared En un instante Y arriesgar el corazón Los tres sencillos Son completamente diferentes ¿No? O sea Arriesgar el corazón Podríamos decir Que ahorita Es esta balada Que nos estás entregando En compañía de Camila Muy bonita también Pero estéticamente Hay algo que a mí me gusta Y que creo que Espero que vaya por ese lado Si no es que Corrígeme Pero los tres sencillos Llevan un concepto Concepto visual Es algo que también Se ha perdido En la escena musical Probablemente cada ocho días Vender un EP Vender un sencillo Que esté así Pero incluso en la fotografía Van de la mano ¿No? O al menos así yo lo percibo Pero también en el sonido Fuera de que arriesgar el corazón Es completamente separado Entre la espada y la pared Porque es como la canción Como la power De alguna manera Con la que estás abriendo Este inicio De alguna manera Para ti ¿No? Pero las tres canciones Creo que si hablan Sobre la evolución Tuya en el proyecto Y tuya como músico Claro Todo el disco Lo hemos manejado Como un disco conceptual Tanto la parte de las canciones Como la parte visual Yo hablando con el equipo Y con los productores Y la gente del video Les dije No quiero hacer otra vez Lo mismo de siempre Lo que ya hice Que es sacar un sencillo Un video Sacar otro sencillo Otro video Y luego sacar un EP En donde nada Tiene nada que ver Quiero hacer algo Más significativo Más simbólico Este disco Es una especie De homenaje A muchas cosas ¿No? A Claudio de niño A Antes de estudiar música Estudié comunicación Entonces también A Claudio que le gusta el cine Y como que Cuidar muchas Muchas cosas Que tenía en la cabeza Todo el disco Es un concepto Que se basa En un libro De filosofía Que se llama Los 12 estadios del amor El disco cuenta Con 12 canciones Cada canción Tiene un video Y cada canción Va a salir Como sencillo Hasta que salgan Las 12 Y Si lo vemos Como si fuera una película Cada canción Es Digamos Un capítulo De la película Una miniserie Exactamente Pero si tú ves Los videos en individual No tienen mucho sentido No cuentan una historia Como tal Un video Pero si tú ves Todos los videos De todas las canciones Del disco Entonces se cuenta La historia completa Entonces mi intención Es como que rescatar Otra vez El vamos a escuchar El disco en orden Como tiene que ser Vamos a ponerlo De principio a fin Ver todos los videos Y que no se pierdan Canciones en el proceso ¿No? No, no No es tu caso No es tu caso En el mío Cuando iba a comprar un disco Llegaba a tu casa Me acostaba Este Al revés de la cama Subía las Las patitas En la cabecera De la cama Agarraba el bug Y empezaba a leer Las letras Empezaba a ver Quién había masterizado Dónde se había producido Dónde se grabó Quién se aventó El arte Porque eso creo que Enriquecía En la trachea La música ¿Estás de acuerdo? O sea Totalmente Añadía ese sabor ¿Por qué tenía el disco ¿Por qué tenía el disco físico Y el concepto? Porque veías Las ilustraciones O veías Las fotografías Y entendías más El proceso Que tenía un músico O una banda Para realizar un proceso Y a mí me encanta Que hayas regresado Como a ese punto Y creo que no No me equivoqué De alguna manera Solamente escuchando Los tres primeros sencillos Sí, totalmente Esa es la intención Y lo que dices Los sencillos No tienen mucho que ver El uno con el otro Uno es una balada Otra es una canción Más uptempo Más feliz En un instante Es otra cosa Y lo que viene En el disco El disco se empieza A poner un poco más oscuro Cada canción habla de amor Pero en diferentes Como etapas del amor Está el amor Tóxico El amor Que te lastima El amor Feliz El amor Muchas etapas Y entonces Hay canciones Que no tienen nada que ver Con lo que está saliendo Ahorita Pero todo está dentro De un mismo concepto Y lo que lo une Es la parte visual Lo que decías Qué gusto daba Ir a una tienda A comprar un disco Y desde arrancar El plastiquito Ver a qué olía el disco ¿No? A qué olía, claro Y ver las fotos Hay discos Que yo a lo mejor No me acuerdo De quién es Pero me acuerdo De la portada Entonces yo Es como el disco verde Que tiene un ¿No? Entonces sí La parte visual Necesito que rescate Eso Es mi intención Sí Además que bueno Al final también es un proceso Y va a ser un proceso Largo para ti ¿No? Porque digo La producción de videos De una manera de edición Todavía lo están subiendo Correcciones Y cosas así Pues digo Al final quisiera pensar Que parte del plan Del trabajo Es que te dé Toda la salida Mínimo hasta El inicio de los 2024 Si no es que Un poquito más allá Sí Sí, sí, sí También lo quise manejar así Porque dije Ya ha habido Mucho tiempo invertido Que es tiempo De mucho cariño Y de entregarlo Todo Pero ha sido muy pesado Entonces No puedo sacar Este disco En tres meses Y después ¿Qué hago? Ya no tengo más música Que sacar Bueno Al final Yo te diría De que tienes más música Claro que debes De tener por ahí Más música Busca en la libreta Por ahí Pero a lo que oyes De repente era también Como O sea digo Cómo cambió todo ¿No? Al final es Yo que soy un poquito Más viejo Sacas el disco Vete de gira Que la gente vaya Conociendo las canciones Regresas dos años después Y listo A preparar cosas Ahora es Espérate a que salga Todo el material Para a lo mejor Planear una gira O planear este ¿Cómo se llama? Presentaciones En medio Y ya que la gente Correa el disco Las dos funcionan Muy a su manera O funcionaba aún Y por algo El concepto cambió Pero al final del día Creo que también Es interesante Que si empiezas A tener las presentaciones Alternas De alguna manera Al lanzamiento del disco Saber cómo acomodar Las canciones En el set list ¿No? En vivo Porque también creo Que esa es una prueba Interesante Cuando sales Creo que tienes Esas dos partes Corrijo Cuando tienes el material Arriba Ya sabrás Cómo funciona Pero cuando lo vas Develando La gente no conoce Los temas Entonces ¿Cómo reaccionarán Ante el cómo Las acomodo En un set list En vivo? ¿No? Que creo que también Tiene su dificultad Sí Vamos a optar Creo que por esa opción Yo nunca he Tocado en vivo Mi música Ok Por lo mismo Por lo mismo Que fui proyecto De pandemia Entonces no hubo Chance de tocar Ahora que ya se puede Estamos ya preparando shows Y empezando a planificar Todo cómo va a ser Las versiones en vivo Hablando con los músicos Y demás Mi intención Es que Con seis canciones afuera Con medio disco afuera Ya puedo hacer Una presentación Y sí Va a pasar eso En vivo Voy a revelar canciones Que no han salido Claro Y ver la reacción De la gente Y creo que eso también Me va a ayudar a ver Ok Esta canción puede ir Después de esta Antes de esta En el disco Entonces sí Pero todo va a ser Un experimento Como Todo lo que ha sido Este proyecto Ha sido experimentar Y ver qué funciona Y qué no Pero sí Me emociona Me emociona Y me pone nervioso Porque en el escenario Siempre he estado yo Como baterista Como guitarrista Como pianista Pero nunca ha sido yo La cara Entonces A ver qué pasa Dicen por ahí El día que se te quiten Los nervios O las emociones Dedícate a otra cosa Ya no seas músico Cada presentación Va a ser así Oye mi claro Te queda Hacer muchísimo el tiempo Yo lo decía al inicio De lo mejor A la primera oportunidad Que tengas ya Con la gira Ahí en el pizarrón Pues toma en cuenta Cholula, Puebla Tienes que venir a presentarlo Avísanos para que vengas A radio Tocamos el material Hagamos una pequeña sesión En el estudio Vaya El cielo es el límite Solamente hay que cuidarnos Y eso sí Para mantenernos informados Cómo te encuentra La gente en plataformas Y en redes Para checar todo esto No lanzamientos Y en cuanto ya Empieces a planificar Quisiera pensar Que antes de salir Pues alguna presentación No sé si en Ciudad de México O algo así ¿No? Sí El primer show Seguramente será Ciudad de México Para arrancar Pero la intención Es ir a pisar Todos lados Puebla Claro que está en el mapa Y claro que tienen Boletos en primera fila Y nos Tomamos una cervecita Por ahí O algo Lo que sea Y nada Seguir Seguir Promocionando esto En redes Me pueden encontrar Como Claudio Trejo Music Así estoy En todos lados Y en plataformas Y en YouTube Como Claudio Trejo Venga Ahí pueden entrar Todo el proceso Pues ya está cerrado Claudio Tú ya lo decías Si tú vienes Nosotros ponemos Los mezcales Las grosellas Y las emas Y tú pon el reventón ¿Jalas? Ya está Es un hecho Venga hermano Pues te mandamos Un fuerte abrazo Esta es tu casa Y estamos al frente De tu trabajo hermano Mucho éxito Que aquí te esperamos Con los brazos abiertos Muchas gracias Otra vez por el tiempo Qué chido Es tu casa Abrazo Igual